Como inversor en bolsa, posiblemente sepas que hay cientos de indicadores. Hay muchísimos que nosotros podemos utilizar para nuestro análisis técnico. Pero ahora, la pregunta que nos deberíamos hacer previo a analizar cualquier activo, ya sea una criptomoneda, una acción o lo que fuera, debería ser ¿cuál es el mejor? ¿Por qué? Para de esta manera facilitarnos a nosotros el análisis que debemos hacer. Y eso es lo que vamos a ver en este video. Buenas inversores, bienvenidos a InverArch. Yo soy Ariel y hoy, como vimos previamente, vamos a estar analizando cuál es el mejor indicador. Así que ahora sí, ¡empecemos! Lo primero que quiero dejar en claro es que este video es para aquel que realmente quiera aprender análisis técnico y realmente le interese profesionalizarse en el mundo de la bolsa. Recordemos que en la bolsa no hay nada 100% seguro, no hay un indicador que sea totalmente perfecto y no hay un análisis súper sencillo que con dos pasos podamos llegar a una conclusión excelente. Habiendo aclarado esto, entonces vamos a ver cuál es el mejor indicador. Y la realidad es que sí hay un mejor indicador, porque quizás muchos pensaban que yo iba a decir no hay un mejor indicador, la respuesta es que sí hay un mejor indicador, que es el indicador que mejor se adapte a tu estrategia. Lo que vamos a hacer hoy es buscar el mejor indicador para vos, para tu análisis. Por ende, lo que vamos a dar es simplemente un ejemplo de cómo se encuentra este indicador y la idea es que lo adaptes vos a tu análisis. Supongamos que tenemos una estrategia súper sencilla, que simplemente es un cruce de medias móviles. Compramos cuando la media móvil más rápida cruza a la lenta y vamos a poner el ejemplo de que son dos medias móviles exponenciales, una es de 10 periodos y la otra es de 20. En realidad, acá ya estamos utilizando dos indicadores, porque cada media móvil es un indicador. Pero lo que estamos buscando ahora es otro indicador que complemente nuestra estrategia. Recordemos que nuestra estrategia en este caso es el cruce de las medias móviles, pero a esto le vamos a agregar un indicador que nos complemente, por lo que vamos a ver el paso a paso. Primero, definimos la estrategia como ya dijimos previamente. Idealmente no vamos a utilizar medias móviles, en este caso lo vamos a hacer para el ejemplo, pero idealmente mi recomendación es que utilicen acción del precio, cómo se está moviendo el precio, que entiendan qué es lo que está haciendo en este momento para de esta manera predecir o intentar predecir, poniendo las probabilidades a nuestro favor, que esto lo tienen explicado en nuestro curso de análisis fundamental avanzado, pero no hace falta que lo hagas. Podés hacer cualquier curso de análisis fundamental, gratuito, de pago, el que vos quieras, pero lo imprescindible acá es que entiendas qué es la acción del precio y cómo analizarla. En el caso que alguien quiera hacer nuestro curso, recuerden, lo van a tener, alguien está apuntando esa flechita, en la descripción y en el primer comentario. Por el momento ya tenemos nuestro primer paso. Definimos nuestra estrategia, en este caso, cruce de medias móviles. Bien, vamos con lo siguiente, punto número 2. Vamos a ver qué aspectos estamos cubriendo con nuestra estrategia actual. ¿Para qué? Para en el tercer paso, que lo vamos a ver después, lógicamente es complementar con lo que nos falte, pero no nos aceleremos. Dijimos, ya conocemos entonces nuestra estrategia, qué aspectos cubre. En este caso, vamos a analizar qué aspectos estamos cubriendo nosotros con nuestro cruce de medias. Bueno, básicamente, acá estaríamos cubriendo entradas, recordemos, el cruce de las medias móviles, salidas, lógicamente, el cruce que se dé siguiente, es decir, compramos cuando la media móvil rápida cruza a la lenta y vendemos cuando sucede lo mismo, pero esta vez la rápida cruza hacia abajo a la lenta. Y otra cosa que podríamos estar midiendo con nuestras medias móviles sería la fuerza que tiene la tendencia. ¿Por qué? Porque a más se separan estas medias móviles, quiere decir que el precio está creciendo cada vez más rápido. Hay una aceleración del precio. O en el caso de una tendencia bajista, está decreciendo a mayor velocidad. En definitiva, esto provocaría que las medias móviles se fueran alejando cada vez más y de esta manera podríamos entender la fuerza que tiene la tendencia. Por lo que, en este caso, estamos viendo fuerza de tendencia, entradas y salidas. Entonces, hay algunos indicadores que no vamos a utilizar de ninguna manera. Uno de ellos sería, por ejemplo, el MACD. ¿Qué sentido tiene utilizar el MACD en este caso? ¿Y por qué no tiene sentido utilizar el MACD? Porque el MACD, recordemos, es un cruce de medias móviles. Y después, es un cruce de ese cálculo de medias móviles con su media móvil. Entonces, simplemente es cruce de medias móviles con más medias móviles. Eso es el MACD. Entonces, lo que podríamos hacer sería quitar nuestras dos medias móviles y utilizar solamente el MACD sin el histograma y sin su señal. Por ejemplo, esa sería una alternativa si es que lo quisiéramos utilizar. Pero si no, directamente descartamos este indicador del tipo oscilador y nos quedamos con nuestras medias móviles. Y en esto es donde quiero que profundicen. No utilicen indicadores porque sí, no utilicen indicadores porque alguien les dice que son buenos. El MACD es un excelente indicador, posiblemente sí, pero no en esta estrategia. Ahora, otro indicador que podríamos descartar, por ejemplo, sería el DMI. Recordemos que el DMI también mide la fuerza de la tendencia. Si bien el cálculo es diferente al que estamos haciendo con nuestras medias móviles, porque recordemos que con las medias móviles estamos midiendo la separación que estas tienen. En el caso del DMI lo que están midiendo es la diferencia entre el DI positivo y el DI negativo. En realidad sería la de X, pero se entiende. En este punto ya llenamos entonces nuestra segunda parte, que recordemos será ver qué aspectos estamos cubriendo. Recordemos, entradas, salidas y fuerza de la tendencia. Ahora vamos con el tercer paso, que es qué aspectos nos falta cubrir. Y vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, nosotros sabemos que estamos viendo cuál es la fuerza de la tendencia. Ok, perfecto, pero nos está faltando algo. Y esto, en este caso, podría ser el volumen. ¿Y por qué el volumen? Porque una cosa es la aceleración que tiene la tendencia y otra cosa es la fuerza con la que están entrando los compradores o los vendedores. Es decir, los osos o los toros. Por lo que allí es donde vamos a profundizar en este momento. ¿Y qué es lo que vamos a hacer en este momento? ¿Cuál es el mejor indicador que es de lo que se trata este video? El indicador que complementa nuestra estrategia, lo que le falta. Y en este caso, podríamos usar el oscilador, que es el de acumulación y distribución. En este caso, estaríamos teniendo en cuenta el volumen, pero con un cálculo que va mucho más en profundidad. Y entenderíamos bien la fuerza de la tendencia, pero no solamente por la distancia entre las medias móviles, sino que a esto le estamos sumando el volumen. Y ahora sí, entonces, tenemos bien marcada la fuerza de la tendencia. Y también podríamos anticiparnos a las salidas encontrando divergencias en este oscilador, por lo que no deberíamos, por lo que no necesitaríamos esperar a ver el cruce de las medias móviles, sino que podríamos salir antes. Obviamente hay que tener cuidado de no salir demasiado apresurados. Esto lo vamos a ir viendo y recuerden que lo llevaremos a la perfección con la práctica. Pero simplemente en este punto lo que quiero marcar es cuál sería el mejor indicador, en este caso, por lo menos a mi manera de ver, para esta estrategia, el indicador de acumulación y distribución. Por si no lo conocen, lo tienen gratuito en TradingView y pueden buscar información sobre el mismo. O, si quieren, me lo dejan en los comentarios y vamos a profundizar en un próximo video sobre este indicador. Lo que quiero dejar en claro en este punto es lo siguiente. Hay tres pautas súper, súper importantes, más allá de los tres pasos que vimos. Son otras tres cosas. La primera es que no hay un indicador perfecto y eso lo tenemos que tener súper en claro. La segunda es que el indicador que vamos a buscar que sea el mejor es el que mejor complemente nuestra estrategia. Así que lo que es imprescindible es que cualquier indicador que vayamos a utilizar o cualquier herramienta que vayamos a utilizar para agregarla a nuestro análisis tiene que complementar. No tiene que confundirnos, no tiene que alejarnos de nuestro objetivo, de nuestra meta, que es entender qué va a hacer el precio. Y esto me lleva de la mano al tercer punto, que es entender siempre la acción del precio. Es imprescindible para cualquier analista técnico entender qué está haciendo el precio. Y eso no te lo van a decir los indicadores. ¿Te podés apoyar de algunas herramientas? Sí. Hay algunos indicadores que te pueden ayudar a entender cuál va a ser el movimiento que hará el precio. También, pero no hay ninguno que te diga específicamente qué es lo que está haciendo el precio en este momento. Me gustaría que dejes en los comentarios cuál es tu estrategia, la que vos utilizas, y cuál, según este video, si es que te fue de utilidad, es el indicador que más te puede complementar y ayudar en tu estrategia. Recuerden, inversores, suscribirse poniendo el mouse sobre el logo de InverArch y también ver este video en el que hablamos sobre nuestro curso de análisis técnico avanzado, por si todavía no lo vieron. Desde ya, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video. Chao.